Bienvenidos a pasillo infinito, en este episodio te presentamos los aterradores eventos paranormales que ocurren en una casa embrujada, así como otros impactantes casos sobrenaturales reales de verdadero terror, no dejes de ver el vídeo hasta el final porque lo que verás te dejará sin aliento, comenzamos Paulina Lozada nos envía el siguiente caso, nos comenta que a su hijo pequeño le suceden eventos bastante extraños y aterradores, que siente la presencia de un ente que está con él y que lo acosa, y tuvo la oportunidad de registrarlo, en la siguiente imagen se ve como un aterrador rostro se refleja en el cuaderno del pequeño, vamos a verlo Posteriormente en un viaje de día de campo se sacaron una foto de un grupo al lado del pequeño parece quedar registrado ese impactante ente de un modo bastante impresionante, vamos a verlo Letty Croft nos envía los siguientes casos, nos comenta que en la casa de una de sus amigas en el patio comenzaron a ver algo extraño que se movía entre el pasto y los árboles, así que decidieron sacarle una fotografía, lo que registran es sumamente impresionante, vamos a verlo Esela, vuelve a verlo Posteriormente en uno de los cumpleaños de su prima al sacarle una foto cuando está con su pastel un aterrador ente se aparece detrás de ella este es el documento José Vargas López nos envía el siguiente caso nos comenta que en su casa lo asustan constantemente y ocurren fenómenos extraños continuamente uno de ellos los registró en el video vamos a verlo no mames que puto miedo no sé si ahorita se vaya a cerrar otra vez o no sé pero si se vio un pasado de lanza no mames la neta si me escamelló no sé si no mames y viste no mames no mames maeki lópez nos envía el siguiente caso nos comenta que en la unidad habitacional donde vive uno de sus conocidos que se ubica en Ecatepec Estado de México cuentan muchas historias sobre fantasmas y sucesos que no pueden explicar algunos de ellos son bastante aterradores un día su conocido al estar con su hija en la noche jugando fueron testigos de algo bastante extraño y todo lo registrado en vídeo este es el documento que haces mi amor nada vas a jugar y que juegas ¿a qué? ¿a la pizza? ¿esa cómo es? ¿qué? ¿campa pizza? ¿pizza? ¿pizza? ¿esa cómo es? ¿qué? ¿campa pizza? Renata Jiménez nos envía el siguiente caso Nos comenta que su novio comenzó a escuchar extraños ruidos en la madrugada afuera de su casa Tal fue el grado de este evento que decidió grabarlo en video Y esto fue lo que registró Hola amigos, este... Hace rato que estaba yo jugando el Xbox Se empezaron a escuchar unos lamentos acá afuera Pero la verdad no sé Que... No sé qué sea Entonces decidí asomarme y escuchen Hay que esperar Ese grito, ese... Son las... Creo que son las... Una y media O no, la verdad no sé qué hora sea Pero la verdad se escucha bien cabrón Ahí está otra vez En una casa de Argentina se comienzan a suscitar cada día eventos bastante extraños Un joven que habita ese lugar decide grabarlos con su celular Vamos a ver lo que registro Escucha No hay nadie, boludo Creo que no hay nadie No hay nadie, boludo No hay nadie, boludo No hay nadie, boludo Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o en video Experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo Así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural No se olviden de compartir el video Suscribirse a nuestro canal Y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.